Vamos a continuación a hablar de las palabras de Laporta sobre Dembélé, que recordemos no ha querido salir del equipo en este mercado de invierno a pesar de tener ofertas importantes de la Premier League. Hablaremos del estado físico de Memphis Depay y del descarte que tiene que hacer Xavi Hernández de cara a la Europa League. Por tanto, os animamos a dejar un me gusta y aquí os quedéis hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la rajada de Laporta contra Ousmane Dembélé. Joan Laporta habló en rueda de prensa sobre las conclusiones del estudio forense y de la situación del club. Sin embargo, también le dedicó unas palabras a Ousmane Dembélé, quien se ha negado a abandonar el club. Le ofrecimos la renovación con una oferta muy buena, pero resultó que era un tema económico. Él quería más. También le colocamos sobre la mesa dos ofertas para que abandonara el club. La última era de un club inglés y no ha querido. Eso no es bueno para nadie. Pensamos que tiene un acuerdo con otro equipo. Nosotros actuaremos para el bien del club, afirma el presidente de la institución, quien ha visto cómo Xavi le ha mantenido fuera de las convocatorias por su falta de compromiso con la entidad. Ya Mateo Alemani se mostró contundente ante la posición de la institución con el tema contractual del francés, quien exige un aumento en sus emolumentos y no desea moverse de Cataluña. El director de fútbol del Barça quería que el jugador abandonara la entidad si no llegaba a ningún acuerdo, puesto que su falta de compromiso alteraría la dinámica del vestuario. Sin embargo, el mercado invernal cerró y Dembélé no se movió del Camp Nou, lo que seguramente actuará en su contra para los próximos encuentros, ya que se ha quedado fuera de dos convocatorias y podrían ser las primeras ausencias de muchas más. La Porta también aprovechó de estar frente a las cámaras para poder aclarar la situación sobre Pierre-Emerick Aubameyang, su más reciente fichaje. Ayer acabó el mercado de invierno y conseguimos la incorporación de una serie de jugadores del primer equipo. Posiblemente a finales de la semana presentemos a Aubameyang, dijo el ejecutivo acerca de la presentación oficial del gabonés en la elástica azulgrana. El atacante ya está en Cataluña y espera ponerse a disposición para el entrenador lo antes posible. Con esta incorporación, el Barcelona rompe su propio récord de fichajes en una ventana de traspasos a mitad de temporada. En la campaña 18-19, Jason Murillo, Jeremy Watten y Jean-Claire Todivo llegaron a la ciudad con Dal igualando la marca de fichajes en esta estancia. Ahora, con el aterrizaje de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang, la nueva directiva continúa subiendo escalones y haciendo historia. Con Dembélé aún dentro del equipo y todos los nuevos refuerzos, el ataque de Xavi se muestra prometedor. Si algo le sobra ahora al egarense, son alternativas en el eje ofensivo, por lo que el aumento de la tasa goleadora debe ser notoria en los próximos compromisos. Este domingo, el Atlético de Madrid visitará la ciudad deportiva Joan Gamper y será espectador en primera fila de las nuevas armas del primer equipo azulgrana. Y es que el Mosquito ha tenido varias opciones durante el mercado de invierno de salir del Barcelona, entre ellas, dos bien importantes de la Premier League. Se vivió un frenético final del mercado invernal de fichajes. Después de meses de negociaciones, Ousmane Dembélé se halló nuevamente a un paso de abandonar el FC Barcelona con destino a un equipo de la Premier League. Dos nombres sonaron con mayor fuerza, Tottenham y Chelsea, especialmente el vigente campeón de los Champions League. Intentó con fiereza su concentración, pero el tiempo se agotó. Incluso Joan Laporta, presidente del club azulgrana, en pleno escenario durante la yala del mundo deportivo, asomó la posibilidad de que el extremo francés terminara por salir antes del cierre con rumbo al fútbol inglés, pero el cometido no se logró. Si el de atacante galo, que finaliza su contrato en el Camp Nou, el próximo 30 de junio y saldrá con la carta de libertad bajo el brazo. Avalado por Thomas Tuchel, el ex del Borussia Dortmund, iba a llegar a Stamford Bridge en condición de cedido hasta final de la temporada. Solo restaba su aprobación final para finiquitar la transacción. El Tottenham también movió sus fichas por hacerse con sus servicios tras la salida de Dembélé, Los Celso y Brian Hill. Dembélé habría sido protagonista, pero se rehusó. No le faltaron pretendientes al jugador del Barcelona. De hecho, el mercado más sonado fue el de la Premier League, encabezado por el Chelsea, Tottenham, Manchester United y Newcastle. En Francia también tuvo como novia al Paris Saint-Germain Club, con los que la entidad azulgrana mantuvo también conversaciones antes de terminar el punto inicial. Así pues, Ousmane permanecerá formando parte de la plantilla dirigida por Xavi Hernández. Eso sí, difícilmente volverá a ver minutos como jugador culé, como castigo a su renuencia en renovar y salir del club. Esta decisión es directamente de la directiva y fue respaldada por el técnico egarense, que incluso se abstuvo de convocarle en los dos últimos encuentros del equipo. El francés llegará a verano, pero sin un solo minuto de juego. Vamos ahora con una mala noticia para Xavi, y es que el entrenador tendrá que hacer un descarte entre los cuatro fichajes de los últimos meses en esta Europa League. Las últimas horas del mercado invernal han sido frenéticas como poco en la ciudad Condal, tras confirmar el fichaje de Adama Traoré y su respectiva inscripción. La entidad azulgrana trabajó a contrarreloj para intentar cerrar antes de que echase el telón la ventana de incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang. Finalmente, el gabonés rescindió su contrato con el Arsenal antes de las 00 horas en Inglaterra y esto exigenó al Barcelona, que tiene pensado anunciar el delantero en la mañana de este martes cuando ya haya presentado a la Liga el justificante de que dicha desvinculación ocurrió en ese momento. No era el elegido de Xavi Hernández, el fichaje de Álvaro Morata no llegó a buen puerto, pero el ex-Gunert llega para reforzar la ofensiva culé. Sin embargo, hay un detalle a destacar, una de las cuatro incorporaciones invernales del club no podrá jugar la Europa League. El Barcelona se hizo meses atrás con Dani Alves, pero no pudo ser inscrito hasta enero. Luego llegaron Ferran Torres, Adama Traoré y el mencionado Aubameyang. La segunda competición continental solo permite tres nuevas inscripciones en el torneo, por lo que uno tendrá que quedarse fuera. A priori, el lateral no será el descartado, visto que la plantilla anda corta de activos en el carril diestro. Solo está Dest Ferran, ha sido fijo en el once desde que aterrizó en la ciudad con Dal y Adama cumple el perfil de extremo que busca Xavi. Mientras Auba llegó como segunda opción y podría estar condenado a no jugar la Well. Eso sí, no es que el equipo ande sobrado de gol, algo en lo que el Gabonés aportaría desde el primer minuto. Esta decisión no puede demorarse, la entidad solo tiene hasta este miércoles 2 de febrero a las 00 horas para comunicarlo. Cabe destacar que Utglaa y Abde, dos jugadores utilizados frecuentemente por el legarense, tampoco pueden disputar el torneo al no llevar dos años en el club. Y ya para acabar, vamos a hablar del estado físico de Memphis Depay de cara a este próximo Barça Atlético de Madrid de Liga. Desde las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid-Memphis Depay sigue sin sumar minutos con el FC Barcelona. El neerlandés sufrió una recaída de las molestias musculares que le impidieron jugar en diciembre. Y a pesar de haber recibido el alta médica el pasado 8 de enero, las últimas dos semanas ha hecho trabajos diferenciados. El 9 del Barça jugó media hora ante el Granada el día de su reaparición. Cuatro días más tarde ingresó en el minuto 78 del Clásico por la Supercopa ante el Madrid, donde los blaugranas cayeron 2-3 en la prórroga. A partir de entonces, el delantero no ha regresado a la convocatoria blaugrana por sus problemas físicos. Memphis se perdió el partido de octavos de final por la Copa del Rey en San Mames ante el Athletic de Bilbao. Rederrota 2-3 y la vista al Alavés, victoria 0-1. Luke de Jong, el canterano Abde Esalzouli y el flamante refuerzo culé Ferran Torres, han sido quienes ocupen la delantera del equipo durante su ausencia. Ferran Hugla y Martin Brayway también sumaron puntos. El chaval incluso fue titular en San Mames. En total, Depay sumó ocho goles y un par de asistencias en 23 apariciones con el Barça durante la 2021-2022. Su irregularidad hizo que Xavi Hernández exigiera la incorporación de nuevos delanteros para reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada, petición que la directiva atendió sobre el cierre del mercado invernal. El fin de semana, el FC Barcelona cerró la sesión de Adama Traoré. Este martes, el club hará lo propio con Pierre-Emerick Aubameyang. Estas incorporaciones llevarán a Memphis al banquillo una vez supere sus dolencias, por lo cual el tulipán deberá luchar por recuperar su puesto en el once de Xavi. La renovada delantera blaugrana Ferran Adama Aubameyang ilusiona a la fanaticada. Con Brayway y Depay como variantes y Ansu aún sin fecha de retorno. Kugla y Abde, los tapados del filial, seguirán a disposición de Xavi para cuando el míster... Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!